Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Street to Fight y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de puño de hierro y aparte vamos a trascendernos y vamos a probar su habilidad número 6 entonces si quieres saber que tanto mejora este uniforme con primero con el nuevo uniforme y segundo trascendiendo el potencial, te invito a que veas todo el video y dicho eso, comencemos antes de continuar quiero enviarle un gran saludo a Álvaro, muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review tenemos por aquí 33 de recarga, 30 de todos los ataques, físico 24, 23 de energía tenemos por aquí a puño de hierro puesto 632 a nivel mundial a pesar de que ya pasó medio mes, el top no se lo movieron tanto bueno, era un top muchísimo más cercano al 10 creo que inclusive era más bajo del 10, pero bueno, vamos a trascenderlo tenemos 28707 de ataque de energía tenemos por aquí la velocidad de ataque, probabilidad de crítico al máximo es combate, humano, varón, superhéroe, defensor, tiene curación y agilidad tenemos todo el equipo casi full bendición de Urus y por aquí tenemos penetración de defensa tenemos todas las habilidades Selma 6 como debe de ser y tenemos por aquí la habilidad 6 ya al máximo y la habilidad que da aturdimiento con parálisis con ignorar inmunidad por 2 segundos aparte a nosotros nos aumenta la probabilidad de crítico en 35 aumenta el daño crítico en 35 la ignorar esquiva no la sube al 70% nos da invencible por 8 segundos eliminamos todas las meromas por 7 segundos aumenta el daño en el 50% de un ataque aumenta todos los ataques en 25 y las defensas en 25% se lee normalona la verdad le faltó reducción de defensa con ignorar inmunidad pero bueno vamos a ver que tanto se puede beneficiar con ese 25 extra de aumento de ataque tenemos el tier 2 se aplica a ti, garantiza esquiva en 35 aumenta la probabilidad de crítico garantizado en 35 y el daño de la habilidad aumenta y el adicional la habilidad número 1 no hace nada la habilidad número 2 tiene parálisis con ignorar inmunidad por 1 segundo la habilidad número 3 tiene 30% de aumento en el ataque de energía probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño por 5 segundos se acumula el 10% del daño infligido al enemigo sin importar la defensa y la esquiva la habilidad número 4 tiene daño de quemadura aturdimiento o reducción del 10% de todas las defensas acumulable hasta el 50% con ignorar inmunidad y la habilidad número 5 tiene aturdimiento con silencio nos da 50% de probabilidad de perforar barreras aumenta todos los ataques y defensas en 40% la pasiva se aplica probabilidad de activación al atacar con una probabilidad de 10% se aplica a ti 30% de aumento en todos los ataques por 5 segundos y el liderazgo con el nuevo uniforme se aplica a todos los aliados defensores incrementa el 60% en todos los ataques bastante suculento tipo puesto 4 fuerza ajul cabreado casi todos los hisos despertados tenemos por aquí un CTP de ira bastante galletón y tenemos el uniforme en mítico ¿qué uniformes pide? pide el uniforme de Nick Fury el uniforme de visión de Uncanny Avengers el uniforme de Hulk a de los vengadores el uniforme de Venom de la guerra de los reinos y el uniforme de Apocalypse de Messiah Complex ¿qué efecto nos da? aumenta los efectos de la habilidad chi cargado poder show lao y corazón de show lao aparte al tener menos del 50% de vida se aplica a ti 30% de recuperación y aparte nos da 5 segundos de invencible cada 20 segundos lo cual está bastante interesante y pues vamos a ver que tal se desarrolla el nuevo Iron Fist así que acompáñame muy bien vamos a comenzar con Iron Fist fase número 39 del enano es la más alta que tenemos por aquí y dirán que por qué me vine directamente contra él pues bueno para cuando lo trascendamos probarlo en el mismo jefe meternos contra Null a ver en qué se cocina este amigo más o menos ya estuve viendo la rotación así que espero que me salga según yo esta es la rotación ya ustedes me dirán si sí o si no pero estoy súper súper seguro de que esta es la rotación ahora lo que sí no sé es si la habilidad 6 también se recorta en plan así y luego así y luego así y luego así se utilizará así la verdad no tengo ni idea posiblemente la habilidad número 6 se tiene que dejar no estoy tan seguro la verdad eso sí es la única duda que tengo la habilidad número 6 cuando se utiliza exactamente a ver esto por aquí tranquilo la verdad es que el daño que tiene Iron Fist pues la verdad es que es bastante interesante ahora sí que la última vez que Iron Fist hizo daño fue cuando le metieron el uniforme de la serie de Netflix y pues la verdad es que con ese uniforme se volvió un personaje bastante bueno pero obviamente quedó en el olvido muy muy pronto creo que ahí le cancelé demasiado pronto la 4 a ver otra vez la 3 y luego esta salió el dragón y luego aquí y luego acá creo que ahí estuvo un poquito mejor ok esto por aquí esto por acá esto por aquí y esto por aquí y vamos a usar esto por acá a ver qué hace creo que sí se cancela ¿no? eso sí es la única duda que tengo la habilidad 6 se cancela o no se cancela la verdad es que no tengo ni la menor idea y pues la ventaja de utilizar la habilidad número 2 si se fijan es que como tiene parálisis pues bueno lo dejas ahí quietecito al amiguillo cara de pillo quieto quieto crack nada más que luego como que tarda un poquillo en en agarrar el timing en el tema de creo que así se usa ¿no? la neta no tengo ni idea ya me dejarán en los comentarios si se usa así la habilidad o no la 6 más que nada esa es la única que le tengo duda por el resto según yo si se usa así y la verdad es que pues está dando bastante buen resultado y les digo para lo que es que siempre Iron Fist fue buen personaje pero por poco tiempo ¿a qué me refiero? cuando le metían los uniformes al Iron Fist la verdad es que si se la rifaba pero luego pues ya terminaba se quedaba completamente en el olvido el compa pero si Iron Fist cuando le metían un uniforme se hacía un personaje muy bueno inclusive hasta top en el juego y pues bueno ahora no sé para qué será top del liderazgo es excelente como jugador la verdad es que se siente muy bien y pues voy a tener que jugar todos los jefes por lo que veo quizá puede ser que si me tardara venciendo una fase 39 pero bueno vamos a ver qué tal con el potencial trascendido y luego lo vamos a probar contra Nulcillo cara de pillo así que pues bueno golpe de chin mortal habilidad 6 bueno en si el trascender potencial no tiene ningún nombre le era la habilidad 6 así que pues bueno potencial listo ganamos 11.000 de ataque de energía bastante sabrosongos y 13.000 de vida también bastante sabrosonga así que pues bueno vamos a la siguiente prueba primero veamos si existe algún tipo de diferencia con lo que jugamos hace rato en tema de tiempo van a tener el tiempo que hicimos en pantalla ya saben y pues bueno vamos a ver qué tal le va al nuevo puño de hierro trascendido que la verdad yo sé que es muy bueno así que vamos a ver qué tal en tema de daño de hecho sigo con la misma duda de la habilidad debí de haber aprovechado de preguntar mi duda pero pues bueno creo que si se puede cancelar está muy rara esa habilidad creo que igual se cancela cuando está cargando el chi puede ser puede ser que se cancele cuando está cargando el chi el personaje y ahí es cuando se te active la bonificación de aumento del daño no sé es que pueden ser tantas cosas ahí vamos esto por aquí esto por allá esto por aquí esto por acá carga 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 se utilizará sí tengo mis dudas tengo mis dudas pero bueno ya luego aprenderemos bueno yo creo que igual ustedes ya saben pero ya tiene un ratito que salió el uniforme pero bueno así es esto así pasa cuando sucede vamos esto por ahí esto por acá esto por aquí miren ahí creo que me tardé ¿no? no tengo ni la menor idea de cómo se utiliza la 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 habilidad número 6 esto por aquí esto por allá y esto por aquí lo que más me interesa es saber el tiempo con el que me lo pasé bueno esto es pura perdedera de tiempo pero bueno gracias si no todavía no me queda muy claro cómo cancelar la habilidad número 6 supongo que sí se puede cancelar pero todavía no estoy muy muy enterado y pues bueno y pues bueno vamos a ver si puedo vencer derrotar a nul está bastante bien potenciado así que yo espero que sí se pueda por favor bueno a no ser de que me cancelen todas las habilidades cuando estoy iniciando que también es una probabilidad muy alta pero bueno creo que ahora sí conecté bien el golpe quiero pensar quiero pensar que conecté bien el golpe esto por aquí esto por acá y esto por aquí aquí con nul pues no hace falta que le metas parálisis porque en sí el personaje pues bueno es imposible que lo paralices o le hagas el cuchicuchi o algo así pues la verdad es que está haciendo bastante buen daño digo está bastante bien potenciado tenemos un ctp de ira tenemos bastantes bendiciones está bastante bien equipado el personaje igual no faltaría más daño en el tema de los cromos daño de energía pero pues que no cunda el pánico amigos vean el daño que hace bastante buenardo el amigo aunque como Sharon tiene eso mismo existen unos personajes no son todos son unos pocos que las habilidades se las cortan así de fácil lo cual es bastante enfadoso y puño de hierro es de esos pero cuando llegamos al cambio tenemos tenemos buen tiempo de hecho vamos bien de tiempo vamos a ver cómo nos va en estas en esta ronda pasamos esto por aquí esto por aquí esto por acá cargamos el y le pegamos bueno si se activa de esa manera tan buena tan buena ctp de ira nos pasamos lo que sea si se activa bien el ctp de ira nos pasamos lo que sea dios le da sus peores batallas a los mejores guerreros vamos 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 pegale 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 eso por aquí esto por allá esto por aquí y esto por acá cambiamos perfecto viene la hora del te salto te salto ah no del métete en el en el agujero o te mueres ahí está bien metidito que se quedó el amigo una paralizada al nul siempre es bueno paralizar al nul téngalo super en mente que si no paralizas al nul eres hombre muerto aquí viene otra vez a tirarte las que te persiguen las minas teledirigidas si caes en esos hoyos caerás en las mentiras de tu ex otra vez aquí luego salta tu corre como el viento tiró al blanco perfecto esto por aquí esto por acá esto por aquí esto por acá uff uff que rico eh que sabro rico aquí simplemente corres para abajo vean puño de hierro está bastante bien digo está muy bien potenciado pero pues bueno si ya tienes esos dos personajes y todavía no te pasas a nul pues bueno puño de hierro full bendiciones con ctp de irat se lo pasa bueno falta que no me lo pase pero pareciera que si se lo va a pasar aquí otra vez se levanta cambia de personaje si no te mueres aquí luego salta te cae en la cabeza bien 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 que tal crack crack in touch eso por aquí eso por aquí eso por allá y ay no me cancelé la habilidad crack ahí entró la bonificación del uniforme a protegernos hace muy buen daño eh la verdad mis respetos lo pruebo en la fase 2 porque yo solamente juego la fase 2 de nul la verdad tampoco me como el cerebro de hecho no he avanzado de la fase 2 desde que saqué a nul así que esta es la fase donde yo los probaría porque si yo los subiría esa es la fase donde yo los usaría así que pues bueno esto por aquí esto por acá esto por aquí y esto por acá uy se me activó unos milisegundos antes pero ahí está pasado completado puño de hierro anulcillo cara de pillo bastante bien bastante bien la mejora de puño de hierro de ser un personaje olvidado a ganar la nul es un gran salto más importante que el hombre pisando la luna por primera vez pues bueno dragoncillos aquí voy dejando este video espero que les haya encantado si es así recuerden dejar un gran like también dejan los comentarios si ya te habías comprado este uniforme o no te lo compraste y si piensas trascender a puño de hierro y sin nada más que comentar nos vemos hasta la próxima adiosillo cara de pillo no te lo compraste